¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Cristian Bedón. ¿Señor Antonio es parte de Ibarro? Claro. Pero antes estaba como medio alejado y ahora ya es parte de la ciudad. Por supuesto, por la población mismo estamos ya casi... Ahí mismo. Claro. ¿Y desde cuándo es esta tradición de tazar madera aquí en San Antonio de Ibarro? Esto nace con el terremoto que hubo aquí en Ibarro, ¿no? Estaba con un pedazo de madera, con un cincel y... El terremoto, le salió una virgen. La escuela quiteña vino acá por las iglesias. Entonces, acá vinieron gente que hacía policromía para restaurar altares. ¿Qué es lo clásico? ¿Qué es lo clásico que se taza aquí? O sea, digamos, uno viene y yo sé que hay madera aquí, pero uno viene y coge qué. El helado de salcedo. ¿Qué es la madera? Por ejemplo, lo clásico netamente aquí es la policromía, ¿no? Poli, chapa, colores varios. Entonces, aquí se inicia, ¿no? Con el esgraciado, con el estofado. Son técnicas que se le aplica la madera, igual como encarnado, ¿no? ¿Y este quién es? Esa es la virgen. Es la virgen, María. Es la virgen. Esta es una virgen esencialmente española. Claro. Sí. Entonces, una... O sea, esta habla como la patita albot. Si se te aparece, te dice... Dijitos míos, tenéis que ser buenos. Seáis correctos. Entonces, una calienta... ¿Qué te comitan los codos? Ya, cálmese, cálmese, ya. Para hacer esto, más o menos, se demoran unos tres meses. ¿Y cuánto cuesta esto? Este está en 1800. Así. ¡Ay! ¿Podemos ver el taller? Claro, encantado. O sea, porque venimos nosotros a Tazale. Es que pasamos del calor del poncho de Otavalo al calor de la madera. ¿Cuál es su nombre? David. ¿Viste donde aprendió el arte del esculpito? Bueno, esto en dos partes. La una fue donde un tío político y también pasamos por colegio. ¿Y cuánto se acaba usted? Después de Natumate tenía esculpito. ¿Y es de madera qué es? Es de madera de cedro. De cedro. Sí. Entonces, usted va con un cedro, coge una rama corta y trae. Bueno, nosotros que nos traen la madera, pero últimamente tenemos una dificultad de que esta madera está en veda, pero nosotros estamos exigiendo de que esta madera... Para nosotros nos vale gato, igual cortamos. Oiga, haga así. Haga así, haga dos, dice, legaliza el cedro. Claro. Diga, diga, legaliza el cedro. Bueno, al Ministerio de Medio Ambiente estamos solicitando desde hace mucho tiempo la legalización de la madera de cedro. O sea, legaliza, loco, diga, legaliza, loco. O sea, legaliza, loco. O sea, este cristo es ilegal. La madera. Se va a ir al infierno. No, porque ya... Se va a ir al infierno. Usted está trazando un cristo en madera ilegal. Se va a ir al infierno. Maestro, ¿cuál es la técnica? ¿Qué hay que hacer? Bueno, técnicas hay algunas, pero más bien hablemos de los pasos que hay para darle el inicio de una escultura. Por ejemplo, el desbaste, el destronque. ¿El destronque? Entonces le doy nomás. O sea, con pedazo de madera y dale. Y he cogido una escoba. Ya, pero no volará. Si no, mi suegra tiene esa. Inspiración, o sea, de aquí. O no tiene molde. O sea, esto no hace de conmolde, esto ya hace de la cabeza, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa, hay una situación de las cuales muchos nos valemos, son decanos de medidas que tiene el cuerpo humano. ¿A qué distancia está la rodilla de la cabeza, entonces? A ver, ¿a qué distancia está la rodilla de la cabeza? Está, por ejemplo, a las seis cabezas y media está la rodilla. ¿Ustedes miden cabezas? Claro. A ver, démosle entonces ya, concentrémonos. Lo más difícil es la nariz, ¿no? Claro. Porque es del punto en que da la forma y contenido a la obra. Ya. Sí. Y después manos también es diferente. Por supuesto. Yo soy tallador de manos, me acabo de tallar durazo la mano. Es paciencia, es meticuloso. Esto es un proceso que uno tiene que siempre estar desarrollando día a día para lograr una composición. Más meticuloso que cala. Lady, 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 se pinta los ojos de azul. Es hora de revelar nuestras obras. Aquí, uh, todavía no acaba, uh, yo ya acabé, uh. Yo hice el vehículo de mi suegra, aquí el botón de turbo, este es por delante de Mercedes, por detrás de Mitsubishi. Y yo hice el retrato de la Melali. ¡Suelta! ¡Ay! ¡Ay! Oiga, muchísimas gracias, maestro. En verdad hemos aprendido bastante. Yo le pague. Bueno, estamos en el almacén Entonces aquí podemos donarte Nuestras obras de arte para que las vendas Por supuesto Ahí está, a la venta Perfecto Así que venga a San Antonio Ibarra, haga el gasto Pase bonito Aquí tenemos una atención chévere para que Ustedes se sientan en familia Y del calor de la madera, ya pasó El calor del poncho, el calor de la madera Ahora nos vamos al calor del hogar Un gusto, bienvenido Avespados, alzando pelito